Cevichería Moshimar ¡Saludos amigos! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Moshimar ¡Ay, ay! ¡Listo! Moshito y Marleri debe ser, ¿no? ¡Alegales! ¡Vamos a tiempos! Armando Vera Punto Limón Campellan Mi comadre de Sánchez ¿Dónde está Armando Vera? Cevichería Punto Limón Un abrazo La patia alada Y las patas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que levanté la mano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale mi gente mora mío! ¡Que te fujo, ¿qué? ¡Luego Renato! Como yo quisiera volver En su turno vio besar Tu carita acariciar Y la pena me está matando ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Un dolor en mi corazón Ya me ha matado depresión Mis amigos no me comprenden Que me estoy muriendo de amor ¡Ay, ay, ay, ay! Y por su amor ¡Ay, ay, ay! Y por su amor Lino y de Goyín ¿Dónde están amigos Lino y de Goyín? José Férez Marcos Marcos ¡Genta buena! ¡Nos vamos a... ¡Y a Goyín! ¡Por qué tornillo! ¡Vaya! Y esa mano se rifa ¡Ey! 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 ¡Elefante la mano! ¡Ey! 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 ¡Cierre y verla una cinta! ¡Ey! 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 ¡Lido Renato! ¡Mi compadre! ¡Hala! Yo quisiera volver A todo un lado pensar A carita carichada Y la pena me está matando ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Un dolor en mi corazón, que me mata la depresión Mis amigos no me comprenden, que me estoy muriendo de amor Ay, 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 por su amor, ay, 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 por su amor Y me dicen que ya no está, que se ha ido más allá Pero no lo pueden encontrar, aunque ella me hace un celular Y me dicen que ya no está, que se ha ido más allá Pero no lo pueden encontrar, aunque ella me hace un celular Y esa mano se enriba, mi gente ¿Dónde están las hinchas, van a celebrar? Y sentando, 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 sentando Oye, qué bala Y me dicen que ya no está, que se ha ido más allá Pero no lo pueden encontrar, aunque ella me hace un celular Y me dicen que ya no está, que se ha ido más allá Pero no lo pueden encontrar, aunque ella me hace un celular Una vueltasita, una vueltasita, una vueltasita Así Y gócelo, gócelo Rey Nervilada Nos vamos a la tierra de Catache, hermano Pero tú me la voy a ir acá Segundo Sí, arriba, 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 arriba ¿Dónde están las hinchas? ¡Eso! ¿Dónde hacen la mancha más allá? A ver que levanten la mano arriba, la mancha más allá A lo de seguridad, por favor, abra la gente Vamos a abrir un poquito el centro porque se nos va la primera uncha, por favor A los amigos de seguridad, apóyenos porque la uncha del centro lo va a derrumbar Reiner Lara La gente de Santa Cruz Gracias Lino Yrigoy, por este hermoso presente, ya sabes, el cariño de tus amigos, los alegres Gracias Lino, gracias Tu uncha lo ha pedido Reiner Lara, tu amigo Y con mucho gusto vamos a cederle para que lo derrumbe la uncha Claro Vamos a abrirnos un poquito el centro Lo tumba Reiner Y Manuelito nada más, los Vamos Segundo Vamos a tener que jalar el cable un poquito para este costado porque para allá hay cable Ahí está la soga, está la soga colgada La soguita vamos a jalarlo Ahí está la soga Segundo Lo tumbamos hacia acá Ahí está la soga Hacia acá, listo Yo quiero mi almohada Ahí está la soga Yo quiero mi almohada Hay cable Tenemos cable a la derecha Tenemos cable, por favor, listo Ayúdenos, por favor Para jalarlo un poquito Ayúdenos porque ustedes son parte de esta fiesta Afuera Listo Gracias A nuestro amigo Lino Kirigoy Muchas gracias Lino A ver a los señores, por favor Con cuidado, por favor Lo único que les pedimos no vayan a pelear Sí Frazadas hay bastante Una frazadita Un juego Por favor, con cuidado Pedrín Herrera y Atas Listo maestro, dice Carnivales Carnivales Suena Vamos Reiner Túmbalo, cholo Carnivales Reiner Lara Manuelito Lara Túmbalo, túmbalo, túmbalo Túmbalo, túmbalo Mételo, hacha Y la mano se arriba Se, se, se La mano se arriba Se, se La mano se arriba Se, se Se, se Vaya que este fanía Arriba caballo blanco Sin uno Arriba caballo blanco Sin uno Sácame de este Arenado Ay, Lulo Sácame de este Arenado Ay, Lulo Porque no tengo un desafío Sin uno Porque no tengo un desafío Sin uno En materia de carnaval Guay, Lulo En materia de carnaval Guay, Lulo Sin un lito Sin un lón Ya llegó el carnavalo Salgan todos a bailar En la piel del carnaval Sin un lito Sin un lón Ya llegó el carnavalo Salgan todos a bailar En la piel del carnaval Segundo El hacha El hacha El hacha Lo tiene Segundo Cuatro el hacha Por favor Rey, que rey Que lo tiene Segundo Segundo Muñoz El rey Que lo tiene El hacha El hacha Y dice Cuando paquete en la sierra Le puso un sombrerito Cuando paquete en la sierra Le puso un sombrerito Pero a llegar a la cosa Le llamaban serranito Se va a llegar a la cosa Le llamaban serranito Segundo Segundo Reiner 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 Lo tiene Reiner Reiner Lara Lo tiene la chila Por ahí Que me levanten la mano Todos mis amigos serranos Así como yo Con las manos en arriba Bajando de Cajamarca De mollo y sombrerito Bajando de Cajamarca De mollo y sombrerito Pero a llegar a la cosa Me llamaban serranito Pero a llegar a la cosa Me llamaban serranazo Y esa huelecita Alegra es para ti No se lo que se lo ¡Carolita! ¿Dónde están las carolinas? Las carolinas Carolina, Carolina Eres linda Carolina Carolina, Carolina Eres linda Carolina Si serán tus ojos Esa tu cintura Por tu labio loco Que me vuelve loco Si serán tus ojos Esa tu cintura Por tu labio loco Que me vuelve loco ¿Dónde están los hinchas de los alegres? ¿Dónde está el grupito más alegre? Con la mano arriba ¿Dónde están los hinchas de los alegres de Bamba Marca? Si te gustó la música de los alegres Levánteme la mano arriba ¿Todo sabés? Y las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Díselo Gracias al primer mayordomo Reynelara ¿Dónde está la gente hermosa de Niepos? Gracias a la iglesia El próximo año ¡Una lucha! ¡Arriba Niepos! ¡Como te quiero, mi nietos! La gente de la Florida ¡No vayan! ¡Diparente en el cielo! Alberto Montenero Cabanías ¡No vamos a llamarla! ¡La familia vecina de Alos! ¡Vamos a Paralirio! ¡Desespera esa hucha, primos! ¡Solteros, ¿sabes? ¡Ya! Los solteros a la fiesta Los solteros a la fiesta Los casados a su casa Sancos largos a su casa Yo quiero saber ¿Cómo están los solteros? Los solteros arriba ¿Y solteros a la fiesta? ¡Ey! ¡Ey! ¡Solteros arriba! ¡Ey! 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 ¡Solteros a la fiesta! ¡Ey! 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 ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, las chicas, las mamacitas ¡Las solteras! ¡Las solteras sombritas! Las solteras a la fiesta Las solteras a la fiesta Las casadas a su casa Las casadas con su marido ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Soltando! ¡Solteras! ¡Soltando! ¡Solteras! ¡Soltando! ¡Castinando a Habana! ¡Vamos a tu! ¡Inversión a Perú-Cert! ¡Aran amigos a Coechochos! ¡Ya viene Marcos Sánchez! ¡Las bestias las hinchas! ¡Las solteras a la fiesta! ¡Arriba! Detino que me has traído De mi tierra por acá Detino que me has traído De mi tierra por acá Así como me has traído De la de cara allá Así como me has traído De la de cara allá Y lo cantamos todos Lo cantamos todos a ver Y como dice Como dice Yo no soy de por aquí Yo soy de más allá Yo no soy de por aquí Yo soy de más allá Yo soy de una provincia Cajamarca Cajamarca Tino soy Señores Por Cajamarca decimos ¡Jijí! 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 ¡Y todo el mundo arriba! ¡Soltando! 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 Ay María, María, cómo te quiero María Ay María, María, cómo te quiero María Te vas a casar con otro, sabiendo que te quería Te vas a casar con otro, sabiendo que te quería Todo el amor que te tengo, será para otra María Todo el amor que te tengo, será para otra María Desde tu partida, ha destrozado mi vida No creas que tu partida, ha destrozado mi vida ¡Aquí estoy porque he venido! ¿Qué cosa? Porque he venido, aquí estoy Escucha Si me muestran mala cara, ¿por dónde he venido me voy? ¿Y dónde? ¿Dónde están los carnavaleros? ¿Dónde están los carnavaleros? ¡Arriba! Para las cámaras, abajo, abajo, abajo Los carnavaleros, arriba Un, dos, saltando, saltando Un, dos, saltando, saltando Un, dos, saltando, saltando Un, dos, saltando, saltando Dice maestro Vamos con las ultimitas Mi cajamarquino que se respeta Levanta la mano arriba Yo Samarca soy señor Yo Samarca soy señor No niego mi población No niego mi población Al estar con mis paisanos Al estar con mis paisanos Se alegra mi corazón Se alegra mi corazón Al estar con mis paisanos Al estar con mis paisanos Se alegra mi corazón Se alegra mi corazón ¡Vaya, Rizzo! ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los chelderos? ¡Chelderos! ¡Arriba! ¡Chelderos! ¡Arriba! ¡Arriba! Quique Finosa Absalón Melina Destoques aún ya primos La gente moralina Oiga, una besita más a las Marías Cándale a las Marías ¿Dónde están las Marías? ¿Dónde están las Marías? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Las mujeres! ¡Humbritas! Ay, María, María Como te quiero, María Ay, María, María Como te quiero, María Te vas a casar con otro Sabiendo que te quería Te vas a casar con otro Sabiendo que te quería Por el amor que te tengo Será para otra María Por el amor que te tengo Será para otra María No creas que tu partida Ha destrozado mi vida No creas que tu partida Ha destrozado mi vida Carnavaleros Carnavaleros Gracias, Rey de Lara Cajacho que se respeta Baila, baila tu carnaval ¿Dónde están los carnavaleros? Levánteme la mano arriba Los carnavaleros ¡Uuuh! La paisita El doctor José Pérez Vargas ¿Dónde está mi tío José Pérez Vargas? Un saludo Yo quiero que todos nos despidan A ver, hasta el próximo 2021 Porque el próximo vendrá más huchas Y todo el mundo ¡La mano se arriba! ¡Y la mano se arriba! ¡Y aquí, allá! ¡La 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 segunda huya, Ingeniero Tintra! ¡La gente de Ancash! Ingeniero Más que un amigo, un hermano Ingeniero Tintra Sainz ¡O nos acompaña! Y gracias también a toda la gente de Chavín Hoy están con nosotros Y todos, yo sé que esta canción lo saben Todos cajamalquinos lo saben esta canción Ahí está El señor Osvaldo Montes La gente de Chavín de Guantar Gracias, amigo Osvaldo ¡Túmbale esa huya, amigo Osvaldo! Una persona muy humilde Una persona carta a cabal ¡Se tumba la huya, señores! La gente de Ancash ¡A ver! Todos los cajamalquinos sabemos de esta canción ¡Cantamos todos los cajamalquinos loco, loquito, loco, 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 por mis carnavales ¡Garrín! 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 ¡Ella loquita, ella loquita, yo loco, 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 lo Quiero escucharlo al público A ver Un, dos, tres Loquito Lo canto Lo conmigo jamás Un, dos, tres Lo canto Loco por mis carnavales La mujeres, las mujeres Solo las mujeres, solo las mujeres Vamos Grecia Vamos las mujeres, dice Un, dos, uno, tres Loca Loquita Loca Lo canto Loco por mis carnavales Loca Loquita Loca Loca por mis carnavales Y yo loco, loco Y ya loquita Y yo loco, loco Y ya loquita Y yo loco, loco Y ya loquita Y yo loco, loco Y yo loco, loco Y ya loquita Y yo loco, loco Y ya loquita Y yo loco, loco Y yo loco Y yo loco Si no lloras tus ojitos, llorará tu corazón Macarena, macarena, macarena diálogo Si no lloras tus ojitos, llorará tu corazón Y con esto adiós te digo hermosísimo la vez Tú te quedas en la fiesta y yo me voy a padecer Y con esto adiós te digo hermosísimo la vez Tú te quedas en la fiesta y yo me voy a padecer ¡Les esperamos el próximo año! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Vamos a darle pase a los hermanos Sánchez Claro que sí, sube bonito Porque se vienen los hermanos Sánchez